Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Fire Emblem Three Houses, continuamos la aventura, estamos a 26 del 12, hay una misión principal, vamos primero a ver el examen de altitud, a ver si podemos subir a alguno de nuestros alumnos a un nivel superior, donde T ya está intermedia, Petra está intermedia, Flavings intermedia, Kaspar intermedio, Linhadeo intermedio, Ferdinand intermedio, hostia, Ferdinand puede subir más todavía, espérate, Ferdinand intermedio y Edelgar está a la mitad también, Bailer está bien, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver la de Ferdinand, avanzada, va a ser un paladín, eh, un paladín, tío, super guapo, venga Ferdinand, confiamos en ti, vas a ser el crack de las águilas negras, buenos atributos, espérate, eso nos va a dar esta gran fuente. Portable de degree en que su nivel, bueno, es un paladín, both the Kyber ha en mi knees galán ahora maté a cualquier otro, temen que conceder a la Ninth grade, es un guerrero es una espada una guerrera 66% tengo que hacer algo con el delgar y yo que es esto espada sin falta todavía no 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 mantenemos mantenemos la posición bien vamos a probar con medio por mi hay que alcanzar a quedar criatura esperamos no 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 Tenemos estas dos criaturas, esas son cuatro y tres estudiantes. ¡Vamos a ver mi fuerza! ¡Sensei, Kishu, Yuri! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por Kaspar! Espero que Kaspar pueda aguantar la embestida. ¡Vamos! 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 ¿Será Flame capaz de soportar un ataque de la bestia? ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar a Flame! ¡Ehh! Se me quedaría a Lingard. Le voy a poner aquí en la mitad. ¡Turra del enemigo! ¡Vamos! 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 va a quitarle el primer eso es ven como nueva 2 turnos pero bueno, Dorotea ha hecho daño ahí, Dorotea aumenta podemos rematar con Hubert quizás no? ese 2-8 que se pone la piedra vale, ahora queda la barrera aumenta la segunda barra bueno hola vamos a ver vamos a ver técnicas con Petra escuadra 0 solo carga dame, Petra dame, Petra ¡Pero! 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 ¿Eso es que era un hijo de mazú? Vamos a ver Son 7 de daño Es lo mejor que podía hacer Ver la reta Táctica con Kaspar Voy a dejar en 18 Vamos a probar Voy a dejar en 18 A ver, vamos al asunto 7 de daño Bueno con Flame Que ahora La retraso Tú no lo he dicho A ver La neta Aguanta Otro estudiante Ah, no está en la vida Ah, no está en la vida Bueno, la sanamos Bueno, la sanamos Pues no puede con ella No está en la vida Ya, vamos con... Está bien Basta a 0 Basta 0 A ver, si me pongo aquí Me acabo con él ¡Gracias! Alcamos Me gustaría salir algo por detrás ahora O sea que no Confiemos que no No me parece que no dar ningún golpe en esta batalla Ah, viene con el Gerard Segundo Pues no, no, si me dicen Ok ¡Suscríbete! Vale Ya, entre esos tres ya no sale Así que Petra la voy a mandar ya directamente aquí Con Edelgard Y Huber Lo demás ya se pueden hacer Ya voy a hacer la guardia Pero no creo que nadie viene a sitio está estudiantado en fecha ya está está estudiantado está estudiantado ¡Gracias! Vamos a atacar primero con Medelgar, que tiene más fielas. 27 es lo mejor. Ahora se hace un crítico. No, 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 no. Bestia, hay 23. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Voy a ir a por ella Ahí va por Petra ir a cobrantan a la verdad Agonea. Se ha hecho muy fuerte. Esa es otra forma. ¿No? 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 ¿¿Tú? ¿No? ¿No? Día 20 de la luna del arco. Cielo nublado. No puedo creer que esté muerta. La idea real dice que me voy a dar la luz. Pero, ¿es esa la verdad? Además, el bebé que por el que es su vida no interrumpa el miedo a su nido. Ni lloran a luces. Día 25. Llove. El bebé no llora ni ríe. Nunca. La berrea dice que no hay de qué preocuparse. Pero un bebé que nunca llora no es normal. Dice que un bebé que sale al bebé en secreto. Dice que su curso es normal. Pero que no se oye latir su corazón. Su corazón no late. Creo que debo escapar de aquí con el bebé. Pero la iglesia nos vigila continuamente. No sé qué planes tiene Lady Rhea. Antes no le tenía una gran estima. Pero ahora me infunde pavor. Sigue lloviendo. Aproveché el incendio que se declaró anoche para fingir la muerte del bebé. Lady Rhea estaba devastada por la noticia. Pero ya no puedo echarme atrás. Debo salir de aquí con la criatura. También. Cuando no es que sea tu oye. Cuando lo haga. La persona está llevada por la noticia. Ahora 로leada estaba aquí. Si está aquí, si no hay 3 años. Quizás el alma. La familia con nosotros. Quierden. 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 ¿Están siempre? Quierden. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?